Primera vez, primera vez acá. ¿Con quién han venido? Con mi esposo y mis tres hijos. Bien, hoy se encuentran en la Secretaría de Turismo, investigando qué es lo que pueden hacer. Exactamente, para dónde partimos. ¿Cuántos días se quedan? Acá, San Juan dos días, y después queremos ir para el Valle de la Luna. Ah, bien, bien. Es que claramente es uno de los atractivos turísticos que tiene la provincia, que es más lindo. Sí, sí, sí. Pero igual averiguamos para conocer algunas bodegas de acá y todo eso. ¿Han ido también a la Casa Sarmiento? Está cerrada hoy. Sí, está cerrada. Sí, no se puede creer. Bueno, vayan mañana y ya. Vayan mañana antes de irnos, sí, sí. Fuimos hasta la puerta, nos sacamos una foto con el Sarmiento ahí, pero bueno, vamos a ir mañana. ¿De dónde son, Claudia? De Mercedes. Estamos a 100 kilómetros de Capital Federal. Bien, o sea, están a más o menos 1.100 kilómetros de acá, de San Juan. Totalmente. ¿Han venido en auto, han venido? Ha sido un viaje un poquito largo. No, pero estamos acostumbrados, nos gusta, nos gusta viajar. Ah, bien, son ruteros entonces. Sí, 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 todo el camino es una aventura. Ah, Víctor, Ana, ¿están de visita por San Juan ahora? Sí, hacía muchos años que venía, así que venía, está muy lindo, muy cambiado todo. ¿Ustedes son de La Rioja? Chepes. De Chepes. Chepes, Chepes. Bien. Bueno, ¿hace cuánto que no visitaban también la provincia? Yo hace más de 20 años, 30 años más, sí, mucho. ¿Y han encontrado muchos cambios? Sí, muy muchos cambios, sí, muy lindo. Más en esta parte, muy lindo el parque, entonces andaba muy lindo. Y vinimos a pasear, a visitar gente amiga, a comer un chivito. Bien, entonces, bien, ¿en qué departamento se han estado alojando? Pósito. ¿Hoy se vuelven? Hoy los volvemos, si Dios quiere. ¿A qué hora más o menos? Y a la tarde. Bien, ¿se han venido en colectivo, en auto? En colectivo. Bien. En colectivo. Gracias, muy lindo. Nos gustó mucho, Pazqué. Está muy cambiado. Estamos con Jessica y con Ámbar, que quiero saber primero, ¿de dónde son? De Córdoba. ¿Es la primera vez que están visitando San Juan? Sí, la primera vez. ¿Y hace cuántos días están? Llegamos anoche. Ah, bien, están hace muy, muy poquito. ¿Ya saben qué es lo que van a estar haciendo? No, ahora vamos a ver la casa de Sarmiento. Mira, vinimos en realidad por trabajo de mi marido y mientras vamos a mechar algunos paseitos. Así que vamos a googlear ahora que aceptamos recomendaciones.